Chicos, el día de hoy les traemos una nueva video reacción Pero hoy va a ser muy épico Pues miren a estos invitados que tengo el día de hoy Tenemos a Jacky, el Spanky Don Gato Y hasta el Antronics está aquí A los renacidos, maestro Chihuahua Ustedes saben que en este canal se ha reaccionado varias veces a las sesiones de Visa Rap Y obviamente que con WP, con el peso pluma, había que reaccionar Y ya que están los muchachos de paso por aquí, los invité el día de hoy Así que hermanos, díganme cómo creen que va a estar la Bizarra antes de escucharla por primera vez Yo creo que va a ser rara, bro Rara Rara Yo creo que va a estar buena, pero a lo mejor hay que escucharla varias veces Ese es el problema, eso es lo que me preocupa a mí Yo creo realmente que puede sorprender Ok, ¿y tú qué crees? ¿Qué opinas, chaval? Mano, tengo fe ¿Tienes fe? Tengo fe Y empezamos en 3, 2, 1 ¡Ándale! Es tan fuerte que hace que el mouse se mueva, loco Yo quiero decir algo, bro No he pasado ni un minuto, güey No mames, espérate Está feliz, ¿eh? Está feliz Eso iba a decir Pero Yo quiero a ver si opina lo mismo que yo No sentía que iba a ser como el trailer Que iban a salir los ratones y así No Yo creía que iba a ser así, maestro Realmente Pero la canción de Bizarra que escucha ¡Seguimos! Los instrumentos God Pero ¿Quién los hizo Bizarra? Bizarra ¿El Bizarra? No lo creo Confía en que el Bizarra hizo todo Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Pero, pero déjala que suene Es que cuando empieza Dense cuenta que Eba a empezar como que Compa Que le parece Está loco Está loco Sí, sí suena muy Está loco Está loco Está loco, ¿eh? Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa Y las plebetas son Suena bueno Al principio como triste Sabes que es cierto Que no le metió Bizarra O sea, sí le O sea, él produjo y todo Pero no le metió No Es que normalmente Es que suena muy mexicano, maestro O sea Esperaba que fuera un reggaetonazo No, que le metiera mucho beat O así Pero bueno Aguanta Aguanta Como la de Tiago El Bizarra soltó Y el Bizarra Pasamos adelante O dale para atrás Esa parte de medicarizar la piel Ese Y de repente Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Maestro ¡Muestro! ¡Muestro! Pero Esta buena La segunda vez El segundo Pero bueno Pero bueno Calma Calma Mira A ver si no te lo pongo en amarillo, maestro No, tienes actores en tu camisa Increíble Dale para atrás Dale para atrás de nuevo ¿Quieres volver a escuchar esta parte? Claro, esa parte esta buenísima Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram Diamantón llevo en... ¿Crees que haya mensaje secreto ahí cuando enseña el Instagram que se alcance a ver alguna niña? Una niña que colabora, puede ser con la que tenga algo, ¿no? A ver, regresale Es que no veo, de aquí no veo, de aquí no veo Pero vale, regresa, regresa La regresamos para decir No veo ¡Hay una niña! ¡Hay una mierda! ¡No, no, no! Si hay chicas, pero no se alcanza a ver bien Al menos de aquí, gente, no veo bien Vamos a escucharla Ahora con fe Es un easter egg, maestro Pero viene esta parte buena, viene la parte buena Diamantón llevo en mi glock Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y para Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás con Pauvisa Hasta Argentina, viejillo Una doble P Arriba los corridos Es diferente Lo veo muy feliz Lo veo muy feliz Mira, el video me transmite Me transmite cositas Pero me transmite Las felicidades de ese pido Siento que la grabó con todas las ganas del mundo Exacto Se le nota Se le nota un montón Siento que la grabó con todas las ganas del mundo Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde para cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Mi amante Llevo en mi Glock Patek Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el E Y para Cinaloa me voy también Y las champañitas saben bien ¡Cierro la verga, viejillo! Se prendieron Se prendieron Se prendieron Prepárense, prepárense que viene el biz aquí Pase uno Pase uno y entró muchachos Entró a su bursa Una doble pelga ¡Cierra la verga! ¡Cierra la verga! ¡Cierra la verga! ¡Cierra la verga! Pero bueno, no sé quién lo dijo Tremendo predit Muchachos, eh Vamos, sigamos, sigamos, sigamos Esto no termina Literalmente terminamos Loco, no dejo de sonreír en ningún momento No, de... Está feliz maestro Está feliz Nos quedan todavía 12 segundos Veremos qué ocurre en los últimos 12 segundos Yo creo que van a pasar cositas interesantes maestro Muy feliz No saco la limón Buen árbol Yo no, yo realmente correo tumbado no escucho mucho Pero le voy a dar una puntuación del 1 al 10 ¿Cuánto? Empieza tú Yo 9 Yo sí la escucharía otra vez Dorado Yo 10 Uy Yo realmente 10 maestro Me gustó Porque se ve que es fácil de aprendérsela Ya el suelo no lo sé No, ni el correo Y la veo en tiktok más pegada que la gente Sí, sí, sí La gente la va... De hecho, ahorita vamos a hacer un tiktok Me destruyo eso La va a ser muy popular en tiktok esa canción, eh Yo le doy un... 9 Porque yo no escucho mucho corrida tampoco Exacto, no le puedo dar un 10 a algo que no sé Así que le tiro el 9 A lo mejor este es la mejor de la historia Pero... No lo sé Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Quedan su like y se suscriban No olviden que los canales de los chicos están acá abajo Y también de la canción original Porque después viene Misa y me... Me estrangula Imagínense que este video lo comente peso pluma, eh Te rapas Te rapas Te rapas Te rapas Nos rapamos Se rapa Pese a pluma Si comentas esto, compadre Nos rapamos Si comentas esto, compadre Nos rapamos Si comentas el video, echamos así No, no se vale eso, no se vale No se vale No se vale Ok ¡Adiós!